Hola, hola, bendecido día, qué bueno que estás aquí, quiero mandarle un saludo especial a Margarita Contreras, Lorena Acosta, Maritoña Arreguín, Sofía Bojorquez de Colombia, Amelia Catalina Ruiz, Beatriz Gómez, Juanes Barrera, Nacha Odo, María Mercedes Chacón Torres de Chile, Ruth Targelia Vera Peña, Liz Aragón, Elena Salazar, Rogelia García, Eugenia Peña, Carolina Isabel Felicio, Hortencia Martínez y Nancy Elizabeth Martínez López de Villanueva, Guatemala. Un besito a todos ustedes y bien, vamos a comenzar con esta bellísima flor que se llama Flor Fulgurante, te va a encantar. Bien, vamos a cortar 7 tramos de listón de 17 centímetros de largo por 4 de ancho. Bien, si ustedes le quieren sacar el alambrito es mucho mejor para que no les cueste trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Ya que tenemos nuestros 7 tramos cortados, vamos a doblar este triangulito al principio y al mismo tiempo lo vamos a doblar hacia arriba. Nos va a quedar de esta manera, ponemos un alfiler, lo pueden hacer ustedes de tafeta, de satín, de organza, de cualquier tipo de listón. Les va a quedar bellísima. De los dos lados va a ser de esta manera, igual, el triangulito hacia arriba, vamos a poner otro alfiler. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar, calculándole más o menos, porque nos van a salir dos dobleces de la misma manera. Así, aquí, doblamos hacia enfrente, más o menos, es como un centímetro y medio, por las medidas que le di. Y aquí, vamos a doblar igualmente hacia enfrente. Y aquí lo tenemos. Aquí en esta parte, si se fijan cómo va quedando. Y así vamos a hacer nuestros 7 tramos. Bien, aquí tenemos ya, son 5 tramos, 5. Yo les estoy diciendo 7, pero son 5. Bueno, ya si lo quieren hacer más grande, ya es a gusto de ustedes. Ya que lo tenemos de esta manera, vamos a tomar nuestra aguja y vamos a hilvanar todo nuestro pétalo. Que en este caso yo lo estoy haciendo de 5. Pero no sé por qué, dije 7. Vamos a hilvanar toda la parte de afuera. Y todo lo que es la orillita de aquí. Vamos a quitar nuestros alfileres. Y vamos a jalar nuestro pétalo. Y lo vamos a fruncir muy bien, lo que mejor se pueda. Y vamos a... De esta manera. Y así nos va a quedar. Aquí tenemos ya nuestros 5 pétalos. Y vamos a pasar nuestra aguja. Por la parte de abajo donde ya cosimos. Esta es la parte de enfrente donde están los piquitos, los triangulitos estos. Y vamos a unir todos nuestros pétalos. Así sin cortar el hilo, los unimos todos. Y aquí tenemos todos nuestros pétalos. ¿Verdad? Como pueden ver. Y vamos a unir el primer pétalo. El primer pétalo con este último. Los vamos a unir para poder cerrar nuestra flor. De esta manera vamos a unir. Y vamos a apretar un poquito. No mucho. Vamos acomodando nuestros pétalos para que vayan quedando. Hasta... Donde dé... Tu costura. Sin apretar más. Y vamos a cerrar. Bien, ya la tenemos aquí. Y vamos a acomodar nuestros pétalos. Estos piquitos que nos quedan hacia enfrente. Jalamos. ¿Y qué vamos a hacer? Bien. Como vieron. Yo aquí ya la tengo en un bordado. Y yo le puse en el centro nudito francés. ¿Verdad? Ustedes le pueden poner alguna rosita de espiral. Pedrería. Lo que ustedes gusten. Y como la pueden ver aquí es una tafeta metálica. Con la hoja este... Gala. Y aquí abajito en la cajita de descripción. Pueden ver el enlace de cómo hacer la hojita gala. Bien. Yo tengo aquí una tiara o una este... Diadema elástica. Que la vamos a ocupar para poner nuestra flor. Y voy a ocupar algunas este... En este caso le voy a poner perlitas. Y pues lo vamos a ver terminada. Yo la voy a ocupar. Y la voy a pegar con silicón. Aquí donde tiene la costura. Y vamos a pegarla. Y le pondremos unas perlitas para que se vea bonita. Porque no lo podemos bordar por la tiara. ¿Verdad? Y ahorita le ponemos unas perlitas aquí en el centro. Su hojita. Lo que ustedes gusten. Yo les enseño a hacer la flor. Les enseño a hacer alguna manualidad. Y ustedes hacen la creatividad. Yo aquí le puse unas perlitas. La verdad queda espectacular. Ya sea en cualquier manualidad. En tus bordados. En un prendedor para tu ropa. La verdad se ve bellísima. Como pueden ver también en tono matizado. Se ve espectacular. Porque se ve la diferencia entre estos pétalos y los pétalos de atrás. Y pues bien. La verdad a mí me encantó. Yo espero que a ti también. Y pues bien. Te invito por favor a que te suscribas. Es muy importante que le des clic a la campanita que hay a un lado. Para que te lleguen las notificaciones de los videos que se van subiendo. Y también por favor que lo compartas. Es muy importante para que el canal siga adelante. Y podamos seguir enseñando estas bellísimas flores. Y cosas hermosas. Bien. Muchísimas gracias. Regálame un dedito arriba. Gracias por estar aquí conmigo. La verdad por tu lealtad. Gracias por tus bellos comentarios. Y porque siempre estás presente. Dios me los bendiga grandemente. Y como siempre les recuerdo. Que se les quiere mucho tote. Besitos. Bye. Bye. Mua. 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 Mua.